¿Esto debe llamar a la acción inmediata de las autoridades? Tenemos en la comunicación una vez más con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía. Señor Castilla. Buenas noches, Pedro Katiuska. ¿Me escuchan? Lo escuchamos fuerte y claro, por favor. ¿Qué ha pasado con nuestro país? ¿Por qué hemos perdido este segundo lugar como exportador mundial de cobre? ¿Qué ha generado este impacto? A ver, creo que es lamentable que esto esté ocurriendo porque estamos siendo sobrepasados por un país en África, por el Congo. Usualmente la producción de cobre ha sido liderada por Chile, que es el país que también tiene las reservas más grandes del mundo, y luego seguíamos nosotros. Y Congo ha estado aumentando su producción en tanto Perú ha estado con una producción relativamente estancada. ¿Esto a qué responde? En parte, evidentemente, a la conflictividad social que ha hecho que hacer inversión en el país sea muy, digamos, complicada, poco competitivo se ha vuelto el país, por un lado. Y por otro lado, los trámites para conseguir los permisos ambientales, sociales, se ha vuelto una odisea. De hecho, esto es quizás hasta más relevante que la conflictividad social porque lo que hace es dilatar los procesos de aprobación donde la realidad supera tres o cuatro veces los tiempos que la norma indica. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad que el mundo nos abre porque el cobre es un metal del futuro en tanto está muy imbuido en la tendencia de la transición energética que va a ser intensiva en metales como el cobre, el litio. Y esto es una oportunidad potencialmente perdida. Yo creo que esto debe llamar a la acción inmediata de las autoridades para mejor gestionar estos conflictos, por un lado, y lo otro es agilizar los permisos, lo que no quiere decir flexibilizarlos. Es mantener el estándar, pero cumplir la ley como mínimo. Sin embargo, ¿cuál es el papel que el Estado o el gobierno nacional debería jugar en ese sentido? ¿Cómo tendría que separar las papas de los camotes, por decirlo de forma metafórica? ¿Cómo separar lo que significa protestas sociales pero sin lograr que la inversión o evitando que la inversión privada sea huyente del país? La pregunta es muy relevante porque entre separar papas y camotes yo creo que debería haber más atención en la minería ilegal que hoy día cubre grandes partes del territorio. Pero, a ver, no tiene por qué haber una competencia entre el rol del Estado y la promoción de la inversión y que, a su vez, esta cumpla los estándares internacionales en materia social y ambiental. Lo que pasa es que lo que hemos estado viendo, y de hecho esto ocurrió en el gobierno anterior, el gobierno de Castillo, que comenzó a haber una extorsión de parte de algunas comunidades azuzadas por la propia autoridad. Y luego esto vino lamentablemente en paralizaciones y cuando vino la convulsión social de fines del año pasado, inicios de este año, hubo una paralización de importantes minas, no solamente en las Bambas, sino en otras partes del país, que son regiones inminentemente mineras. Y de hecho, esta parálisis por esta conflictividad social y por esta vandalización de la propiedad privada, lo que ocasionó fue una recesión a comienzos del año. Ese ha sido un impacto muy, muy grande en la principal fuente de divisas del país y lo que representa más o menos un 15 a 20% de los ingresos fiscales para financiar el presupuesto público. Entonces, la cuestión es que se cumpla la ley y se intermedia y el Estado no renuncia a ese rol de mediar cuando hay conflictos y buscar salidas técnicas y no usarlas como política para sumar adeptos a su causa particular. Y nos gustaría que lleve, por favor, este ejemplo que usted ha expuesto con las mineras, con las minas que han cerrado al ciudadano de a pie. ¿Cómo nos afecta, como peruanos, cómo nos afecta en la economía del día a día? Mire, Katiuska, la afectación es muy directa al bienestar del ciudadano porque parte importante de la inversión en el país, el 90% de la inversión en el país es privada y de esta una proporción importante es la minera. Si es que una mina paraliza, significa que tiene que despedir a la gente que trabaja en esa mina y todos los servicios de una jurisdicción en particular. Entonces, una afectación directa cuando una mina paraliza porque genera desempleo. La empresa, al no poder producir, tiene que despedir a muchos proveedores y a muchos trabajadores. Y evidentemente, hay una afectación indirecta que es que va a haber menos recaudación de impuestos y regalías que paga la minera y, por lo tanto, una afectación a la capacidad del Estado de financiar educación, salud, seguridad, que es una responsabilidad que tiene el gobierno y que no la puede cumplir si no hay recursos. Entonces, hay ese tipo de afectación indirecta a la economía. Sin embargo, para muchos, la solución a este problema es que el Estado tome control absoluto de las actividades extractivas, que se expropie, se nacionalice y se pueda tomar una vez más la batuta dentro de este ámbito económico de la minería. Es lo que muchos señalan y por eso incluso se menciona como algo importante el cambio de la constitución del modelo económico para que se pueda tomar control desde el Estado de esas actividades económicas y así se solucionarían los problemas. Bueno, eso creo que hay que solamente ver lo que está pasando en Bolivia, donde efectivamente se hizo eso, se nacionalizó los recursos, la industria extractiva y ese país hoy día está en quiebra. No se invirtió en mantener la producción, se hizo un botín político, se malgastó y hoy día es un país que está en la quiebra. Es un país donde no hay suficientes divisas para atender la demanda de los depositantes y está en seria crisis. Y lo otro es ver el caso de Venezuela, donde efectivamente se optó por un modelo donde un Estado todopoderoso que hacía todo y Venezuela de haber sido el país más rico de América del Sur, hoy en día es de los más pobres, donde hay 90% de pobreza, siendo un país riquísimo en recursos naturales. Entonces creo que esos dos ejemplos grafican el hecho de que esas recetas estatistas son la forma más rápida de hacer retroceder un país. Si vamos a este problema al plano político, ¿en qué debe trabajar este gobierno, esta gestión? Porque entiendo que es un trabajo multisectorial, el sector de economía, la cartera de minería, energía y minas para poder repuntar nuevamente como exportadores de cobre en el mundo. Efectivamente, pero incluye otras instancias. Por ejemplo, el permiso de agua depende del Ministerio de Agricultura, de lana y también cultura, porque cuando se hace la consulta previa es el Ministerio de Cultura. Entonces, esto involucra una acción de múltiples ministerios y el problema que atiusca está en que si bien puede haber una retórica de impulsar la inversión en minería, como de hecho el Ministerio de Economía lo ha anunciado, el Ministro de Energía y Minas lo ha anunciado, pero si eso no percola a nivel de todo el Estado, un borócrata puede trabar un proyecto de inversión y esto no pasa nada, simplemente si se incumple un plazo no hay ningún tipo de sanción. Entonces, esto obviamente no quiere decir un llamado al libertinaje y que se incumplan las normas en absoluto, pero tiene que haber conciencia que si un país no genera estos ingresos que luego se invierten en la sociedad, pues tenemos problemas muy serios. Entonces, creo que tiene que haber una línea clara, más estabilidad en los puestos, esa altísima tasa de rotación que hemos visto en ministerios claves hace de que haya inacción y parálisis en la toma de decisiones y hay muchas responsabilidades que también recaen en los gobiernos regionales, especialmente respecto a la minería mediana y la artesanal. Y reitero un mensaje que di a comienzo, que es que no se hace nada con respecto a la minería ilegal, que es el gran sustento ilícito de muchos peruanos en muchos segmentos del territorio nacional. Pero también es bien sabido que esa situación de protestas sociales, señor Castilla, es a consecuencia del nivel de desatención que pueda sentir la población y ese abandono del Estado, del cual usted también formó parte en su oportunidad, termina generando ese espacio, ese caldo de cultivo de grupos radicales en tema ideológico para que lleguen al poder como ya sucedió con Perú Libre, una izquierda completamente radical que quería acabar con todo lo que se había construido en materia económica. Y nos dicen, los estadistas nos dicen, bueno, o los estadistas, perdón, nos dicen, el Perú económicamente a nivel internacional tiene una sólida economía, tenemos grandes reservas en dólares por encima de los 70 mil millones de dólares, tenemos grandes reservas, tenemos una economía bastante sólida, el sol es el nuevo dólar de Latinoamérica por la fortaleza que muestra, pero el pobre del sur, el pobre del centro, el pobre de la Amazonía, la cosa dice, pero a mí no me llega nada, ¿para qué me sirve tanta minería? Que el Perú sea el segundo exportador, productor del mundo de cobre o el primero de oro, si a mí no me está llegando nada, si no siento el impacto del beneficio económico de la minería que nos dicen que dan grandes riquezas al país. No, yo comparto esa frustración de muchos segmentos de la población que no perciben beneficios, pero vamos, en los últimos 10 años el presupuesto de la República se ha multiplicado más de cinco veces y en gran medida esto ha sido gracias al boom minero. Ahora, la responsabilidad de convertir estos recursos, estas regalías, este canon en agua, en salud, en saneamiento, a ver, ¿de quién es responsabilidad? Es del Estado muchas veces y lamentablemente el proceso de descentralización donde le han pasado responsabilidades a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales pues ha fallado. Entonces creo yo que una discusión más productiva va a ser no matemos a la gallina que pone los huevos de oro sino hagamos un Estado que funcione con efectividad y con transparencia porque lamentablemente la corrupción ha venido acompañando esta acumulación de riqueza a partir de la explotación minera. Entonces yo creo que el foco del problema es institucional y es un Estado que no funciona. Eso tiene poco que ver con el modelo económico a mi entender.